Aquí estamos comenzando los cimientos Para lo que va a ser el muro de contención este de puro concreto Vamos a hacer los cimientos separados A lo que es el encofrado del muro Entonces ahorita se está poniendo esa madera Que es de 2x4 Se está poniendo al nivel que vamos a dejar el concreto Todo a nivel Ahí pueden ver ya el hilo, la línea Está totalmente a nivel También se va a poner directamente a que quede bien recto Y sobre esa madera vamos a amarrar la varilla Se pone un puntal Para que se pueda enderezar bien Bien, bien la madera Y así ya queda totalmente recto ¿Verdad Héctor? Sí Ahora se está amarrando el acero amigos Estamos poniendo esas varillas Son de media pulgada En forma de L Se les está doblando lo que son 12 pulgadas Y se están poniendo dos varillas En la parte de abajo de este cimiento Y la estamos poniendo también a cada Una varilla vertical a cada 12 pulgadas La parte de abajo de esa madera De ese 2x4 Es donde va a llegar nuestro nivel Del concreto Vamos a dejarlo bien anivelado Para después de allí Empezar a encofrar Ya se terminó de embarillar Lo que son los cimientos Nada más le quería mostrar En detalle lo que tenemos aquí Tenemos estas varillas Que están en forma de L Que van hasta aquí hasta arriba Estas varillas son de media pulgada Y es lo que tenemos ahí Todo lo que es el cimiento Las tenemos a 12 pulgadas de distancia Una de la otra En la parte de abajo Tenemos lo que son Que van acostadas Lo que son dos varillas también De la misma medida Esa está sobre las L Ven allá está en la parte trasera De lo que son las L Están amarradas No, no No, no No, no No, no Bueno pues ya hemos empezado Hacer lo que es el encofrado Para este muro de concreto Aquí ya se marcaron Se marcaron las líneas Donde vi la madera Este muro va a tener 8 pulgadas de espesor Y así es como se está poniendo Esa madera de 2x4 En la parte de atrás Es muy sencillo Como pueden ustedes ver aquí La estamos clavando Con clavos de concreto Ahorita se los voy a mostrar En detalle Para que lo puedan ver Y ya lleva lo que son Estos barrotitos De esa forma Hacia arriba Y en la parte de arriba Pues tenemos esta otra madera Ya sobre eso Vamos a clavar Lo que es este tipo De triply Y eso es para la pared De la parte de atrás Vamos a clavar Y ya lo que es como se está poniendo De la parte de atrás De la parte de atrás Lo que es para que lo que sea O que es un poco más Vos los prensa de no ¡Gracias! Ahora lo que se va a hacer Se empiezan a enderezar todas las varillas Porque ya ahorita vamos a empezar a poner las varillas horizontales Para poder poner la madera de lo que es ya la parte exterior Aquí ya se está amarrando Todo lo que es la varilla Las estamos poniendo más o menos a cada 8 pulgadas una de la otra ¡Gracias! 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 Tutorial de cómo agarrar varillas con Obed ¡Gracias! ¡Gracias! Tir 我們 ¡Gracias! 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 eso doble y y y y y y y y y aquí ya se están haciendo los paneles para los muros que van a ir aquí al lado los más pequeños y 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 para muros muy grandes hay otros métodos que se utilizan pero así es como nosotros hacemos los muros de concreto amárrele vale estoy grabando video amárrele vale estoy grabando video sorry vale pero es que eres el primero protagonista ahorita we pero como no no así es como va el encofrado miren aquí en la parte de adentro estamos poniendo esta melamina así es como va ya está todo derecho ya se instalaron los paneles de madera y la melamina la estamos clavando por fuera en estas maderas porque la vamos a remover para poder hacer el acabado se movió ya lo bajé de vuelta ya lo eché de acá en frente escúchalo y 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 como pueden ver las uniones se translapan las varillas a 24 pulgadas pero puede ser un mínimo de 18 a un mínimo de 18 y pues si le pueden dar un poquito extra en este caso nosotros le dimos 24 y así es como está y tenemos una varilla cada 8 pulgadas y 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 ya estamos haciendo los últimos detalles en lo que es este muro más grande les quería explicar un poquito lo que hicimos les había mostrado hasta este punto donde pusimos este panel en frente de ese panel pusimos estas maderas que corren todo el frente en todo en el frente del panel y ya esas maderas las estamos agarrando por estas estacas que corren derecho y luego tenemos esta otra estaca en ángulo entonces eso lo tenemos todo enfrente de lo que es el muro y es lo que lo va a mantener lo va a mantener fijo y también lo va a mantener recto porque como les digo vamos a meter el vibrador aquí y solamente de esa forma esto es lo que le está dando toda la fuerza y la resistencia entonces ya ya todo junto de esa forma vamos a poder ponerle el vibrador con toda la confianza y de esa forma no se nos va a mover y se va a mantener todo recto entonces así es como queda aquí también en esta parte pusimos la melamina para que 44 pulgadas en la parte de atrás nos queden lo que es liso y con esto amigos concluimos lo que es este proyecto del encofrado no es tan no es tan difícil es sencillo simplemente hay que utilizar madera para que todo quede bien y asegurarse que no nos vaya a fallar es mejor ponerle madera de más que de menos porque el concreto si es muy pesado entonces amigos con esto concluimos el vídeo espero les haya gustado esperen el próximo vídeo cuando hagamos lo que es el concreto para que puedan ver esos detalles aquí está toda nuestra varilla amarrada también y así que nos vemos en el próximo vídeo amigos